Mi nombre es Cristian Mariño, tengo 18 años. Haré la escena de Fight Club y seré Tyler. Tú compras muebles y te dices a ti mismo que es el último que vas a necesitar. No te importa que nada más vaya mal. Tienes el asunto del mueble arreglado, la cortina adecuada, la alfombra adecuada. ¿Haceres feliz? ¿Así llenas tu vida? Supongo que sí. Y ahora tu condominio estalla y no tienes nada. ¿Cómo que sí? Y ahora estás sentado ahí pensando que es lo mejor que te pasó en la vida. Sí. Mira, no te conozco así que tal vez me equivoque. Tal vez es solo una maldita tragedia. No. Me refiero a que tenías un montón de mierda bonita, ordenada, perfecta. A la mierda todo. Bastante fuerte. Sí. ¿Tienes familia a la que pueda llamar? Mi madre se pondría histérica. Mi papá no sé dónde está. Solo lo conocí durante 6 años, luego se fue a otras ciudades y se casó con otra mujer y tuvo más hijos. Cada 6 años, nueva ciudad, nueva familia. Estaba creando franquicias. Ya veo. Una generación de hombres creados por mujeres. Mira lo que te he hecho. ¿A mí? Estamos en nuestra tercera jarra de cerveza y uno me pregunta. ¿Por qué no paras con esta mierda y me preguntas si puedes quedar en mi casa? Bueno... Acaba con esta mierda y pregúntame si te puedes quedar en mi casa. ¿Habría algún problema? ¿El problema tienes tú en preguntarlo? ¿Puedo quedarme en tu casa? Claro. Gracias. Pero hazme un favor. ¿Qué cosa? Quiero que me golpees. Lo más fuerte que puedas. Gracias. Y ahora unas giras como decía, sincara, la tu tira, tengo el que cl forced de repair el , la mail Tratante que el jura se lograr se dá. Es decir, lo que Waldorf, sin duda te quiere que la cuales es la matita. Es decir,ều la commissioned ni